¡Coma como zombi, así! ¡Es una pena! ¿Cómo se llama? Como hacen los zombis. Pues así le tiene que hacer. ¡Aca la cámara! ¡Gracias! ¡Esto me quería comer! ¡Gracias! A ver. Gracias, ¿eh? Gracias. A ver, aquí los pueden maquillar y todo, ¿no? A ver, vente. Hola, mira, ¿cuánto compras por maquillar? De verdad, depende del maquillaje. Tengo desde 40 pesos hasta lo que se le hace a su imaginación. ¿El más caro, el más caro? 150, toda la cara caracterizada con sangre y cosas, objetos. O todo el brazo lleno de vidrios. ¿Y 150? Sí. Muchas gracias. Sí, de qué hago. Ya vieron. Amigo, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Usted qué es de aquí, el dueño del puesto? Soy gerente de general de aquí, de la empresa. Ah, estamos hablando con el gerente general. ¿Más o menos sus ingresos del lugar? Más o menos entre 500 a 1,000. Ah, muchas gracias. Sí. Pero ya vieron, desde 50 pesos hasta 150 pesos, el maquillaje aquí en el puesto apulante. Adiós. Gracias. Miren, ya se están tocando. Amigo, a ver, hágale como zombi. Acá la cámara, acá la cámara. Muy buenas a todos ciudadanos. Bienvenidos a esta buena generación. A ver, hágale como zombi. Acá la cámara, acá la cámara. Muchas gracias. No, gracias. ¿Y el disfraz, amiga? Estamos esperando. ¿Tú igual? Al rato. Acá enfrente están desde 50 pesos, los disfraces. Gracias. Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De zombi militar. A ver, hágale a la cámara como zombi militar. Así con tu metralleta. Eso, gracias, amiguito. A ver, hágale como zombi para la cámara. A ver, usted como zombi. Gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? Iker. ¿Y tú? Dylan. ¿Tú amiguita? Javier. A ver, hágale como zombi aquí para la cámara. Eso, a ver, usted también participe, nada más los manda. Eso, gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Alexa Dorot. A ver, hágale como zombi. Gracias. A ver, hágale como zombi. Gracias. Pues aquí, como ven, está la banda de rock and roll. Mira, aquí venden botones. ¿Qué prensas tienen sus botones? A 10 pesos. 10 pesos. Amiga, ¿de qué vienes disfrazada? Yo, de humana. ¿De humana? ¿Cómo que de humana? Mira, ahí tenemos a los aliens. Sí, a mis familiares. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De ángel negro, modo zombi. A ver, hazle modo zombi. ¿Cómo nace el ángel negro? Bien, gracias. Mira, tenemos al extraterrestre. ¿Desde qué planeta nos visita? De Marte. De Marte. ¿De Marte? A ver, ¿y cómo caminan los extraterrestres? ¿Flotan o qué? Acá la cámara, mire. Camine, camine. Gracias. A ver, hágale como zombi en la cámara. ¿Qué tal? Camine hacia el terror. ¿Qué es la barca zombi? Cómase a la camarógrafa, ven ahí con su... Gracias. Ahí viene el de la sierra. El señor de la sierra. Está chido su matrazo. No es de veras, ¿verdad? Yo ya lo patié. ¿Cómo te llamas, amigo? Jonathan. ¿Tú? Ricardo. ¿Y tú? Carlos. ¿Y el disfraz? Sí. Mínimo, hágale como zombi. A ver, como si estuvieran disfrazados. A ver, hágale como zombi. Me lo robaron acá los puercos que están acá al lado. A ver, ¿dónde va a reclamarles? Háganle como zombi, amigo. Háganle como zombi. No me sale. Sigo vivo yo. ¿Qué te llamas, amigo? Juan. ¿Y tú, amigo? A ver, hágale como zombi los tres al mismo tiempo. Acá la cámara. Cómase a la camarógrafa. Gracias. Gracias. Amiga, ¿cómo te llamas? Luna. A ver, hágale como zombi a la cámara. Eso, gracias. ¿Y usted, cómo se llama? Edith, para servirte. A ver, hágale como zombi. Eso, gracias. Vámonos. A ver, el payasito. Veamos cómo se preparan los payasitos zombis. ¿Cómo te llamas, amigo? Santiago. ¿Y usted? A la que te va el Cristian Ramos. ¿Y tu amiguita? Valeria. A ver, hágale como zombi para la cámara al mismo tiempo. Cómase a la camarógrafa. Gracias. Gracias. ¿Y el disfraz? Que no le dé pena. ¿Qué pasó? Gracias. Amigo, ¿y el disfraz? ¿Ondo? ¿El disfraz? No, pues, no vine a disfrazarlo. Bueno, si vienes de zombi, porque la selección parecen zombis, ¿no? Sí, verdad. Claro, amigo. Gracias. Bye. Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De momia. ¿De momia? ¿Y cómo le hacen las momias? A ver, hazle como momia aquí en la cámara. Hazle como momia. O como momia zombi. A ver, cómete la camarógrafa. Gracias. ¿Y usted, disfraz? No, pues, es el mismo disfraz, siempre. Venimos disfrazadas. Ah, muy bien. Gracias. Amigo, el payaso bailarín. Acá la cámara, mira. Acá estoy. El zombi de la cumbia. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Reyes. ¿Reyes? Reyes. ¿Reyes Magos? Reyes Magos. Gracias. Se llama Reyes Magos, eso. ¿Amigo, y el disfraz? Ya, ¿desde qué vienes disfrazado? Pues, desde nacimiento. Agárale como zombi a la cámara. No me sale muy bien. ¿Y tú, amiguita? Ay, así sabe. Gracias. ¿Amigo, y el disfraz? Ya lo traigo puesto. ¿Y tú, amiguita? No, pues, no. ¿No hubo disfraz? No hubo tiempo. Miren, mágale como zombi a la cámara, a ver. ¡Bum! Eso fue como payaso que espanta, ¿no? Gracias. ¡Bum! ¡El señor de la sierra! ¡Bum! No corta, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? ¡Bum! ¿Y qué lo inspira a salir con su sierra? ¡Bum! ¡Suscar! ¿Le gusta espantar a la gente? A ver, espante a alguien y ahorita lo grabo. A ver, échale. ¿Estamos de escuchar a alguien, señor? Échale, échale. Aquí al de al lado. ¡Bum! 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 A ti, a ti, a ti. Tú ya pasaste, amigo, ya. Ah, eso está chido. Nos vas a dar un bazucazo, amigo. ¿Cómo se llamó usted? ¿Cómo? ¿Desde dónde viene? A ver, hágale como zombi aquí en la cámara. ¡Bum! Muchas gracias. ¡Mata chida su bazuca, eh! Yo creo que es de los más chidos, ¿no? Con la bazuca. Es de los más rifa... ¡Ay! Ya llegó el de la América. Amiga, ¿y el disfraz? ¿De qué viene disfrazado usted? No, no, no. Estamos paseando nada más. Gracias. Amigo, ¿qué precio tiene los maquillajes? 40. ¿Desde 40 hasta cuánto, más o menos? ¿El más barato hace 40 y el más caro? No sabría decirte, dependiendo de cómo lo quieras. Por ejemplo, con esto sube el precio, ya que es otro material. Como el material que tú traes en el cachete, ¿cómo cuánto estaría? ¿En cuánto? 60. 60 pesos. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te llamas, amiguita? Ya corrió... Gracias. Acá, acá. Ah, a ver, miren, acá están maquillándolo, amigo. Miren cómo es que... Ese material, ¿cómo se llama? Es carne falsa. ¿Carne falsa? Sí. Sí, estás quedando chido, amigo. A ver, dígalo otra vez. ¿Por qué es usted racista? No, es el modelo que salió prietito. Es que yo también estoy prietito, ya me ofendí, ya también. Ya vámonos, hija. Estamos prietos. Gracias. Amiguito, ¿cómo te llamas? Te llaman. ¿Cómo? Te llaman. ¿Y tú, amigo? Eh, Andrés. A ver, háganle como zombi a la cámara. ¿Los dos? Eso. Gracias. A ver, les van a tomar una foto, deja que les tomen la foto. No me invitaron, pero aquí estoy. Amigo. A ver, háganle como zombi para la cámara. No, 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 no. Yo creo que usted es el mejor disfraz del recorrido, ¿eh? Y luego con su perro. ¿El perro está de veras o...? No es de veras el perro. No, sí es el mejor disfraz. Usted es el ganador del mejor disfraz. Yo creo que debe de ir a reclamar su premio allá atrás. Gracias. Es el más chido porque el perro no es... El perro no es real y la neta, el perro parecía real, ¿eh? Y pues, bueno, ahora sí, se está terminando este video. Esto es Bot Investiga. Suscríbete acá abajo. Que te sea leve. Bye, bye.